como están boys estamos en un nuevo vídeo para el canal en esta vez con animal royal o algo así es bueno aquí está es un juego un poquito raro no les voy a explicar de qué trata sólo es un val royal y aquí estoy con un amigo r marcelo agachate y colo celo y pues yo soy el zorro aquí bien feo y ya pues ahora estoy haciendo aquí a la listo y el internet no no me haga un troleo a por cierto yo estoy grabando por cierto saluda a ver way hola me voy a saludar a ver hola hola amigos nadie va a responder creo que todos son este europeo por ahí dos días más dingle roy kakashi banal jutsu donde 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 se acabó porque yo que ya comienzo la partida contados en una especie de este way hacia donde bajamos puerto de eso ese adobe ahí bajamos a chica 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 como sí 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 me olvidé un momento ahora sí que era un año mira mira hay dos ya dos acá mira 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 aquí 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 hay dos niños mira yo me subí a uno a ver que hay chucha y acá hay una que no hay para lootear a ver voy a meter un momento en su arma link con chica y sube de sube de sube taniendo sube taniendo porque es una armadura extra bueno más más pero es más macizo y hace buen daño con su pico y agárrate es agárrate si yo voy por el otro guau también no olvides que se puede saltar para esquivar estos estos sujetos siempre hacen eso super gas mofeta por donde estamos lejos otra vez no hay que correr y correr y correr vamos diagonal hacia allá corre 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 el topo repartido eso es nuevo y el ojo que estaba y queda como en la casa especial muy bonitas chicas 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 tengan mantener a matarme claro estarían son los otros otros y luego a uno de lo que yo muere muy de muy de muy gente del niño de duda guenabajó para pera mau cura ¡Ah! ¡Ah! ¡Cambra, ve corriéndolo! ¡Ya voy! ¡Mira, mira! ¡Acá hay un zorro con... ¡Ugh! ¡Como! ¡Chinga! 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 ¡Por ahí está! ¡No! 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 ¡Me mandaron al piso! ¡Me mandaron al piso! ¡Cártelo! ¡No! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡No! ¡No puedo hacer nada! ¡No! ¡No! No vamos a dormir, no corre Cúrate, 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 cúrate No, ya nos bajaron No, ya nos bajaron del techo No, déjalo Eh, ¿cómo? No, ya, conmigo Quédate quieto Ah, qué chico, ahora sí Sígueme, sígueme, sígueme Practicar con armas Perros, perros, perros ¿Es una vereda? ¿Es una vereda? Ah Ah, también hay una minigán Hay una minigán ¿Cuál es mejor? Las escopetas son bien molestas Ahora recalcar Exactamente Super pirámide ¿Dónde acá? Estas de país Ya, ya, por rancho de emo Gigante, por ahí Por aquí Así es, allá No, hoy todos han tenido la misma idea ¿Qué es eso? Por eso Para matar Robin ¿Qué? Equípate con armadura Para... Eso es obvio No sé por qué me lo recalcan Uy, me bajó Y yo estaba Parándole todos, güey No sé ¿Qué, te bajaron? No, no, no Allí voy, voy, voy Mátalo, mátalo ¿Dónde están? ¿Acá? ¿Por acá? Sí, por ahí, por ahí Sí, sí ¿Por aquí? ¿Por arriba? De frente Ah, ya lo vi, ya lo vi Para matar Robin Güey, maldito No, que sufra Que sufra Que sufra Me voy, me voy Porque me van a quedar Madura Esa es madura En color azul Ahora agarra No hay átimo 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 Acá hay una caja de luz Uy, esa arma es buena Ahora sí Uy, justo estoy, mira En el filo de Agarra, abajo Ahí, mete a tu izquierda ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Puede los amigos! ¡Puede león! ¿Qué es loco? ¿Qué? ¡Es un amigo! ¡Ah! ¡Es un amigo! ¿Cómo? ¿Lo tienes agregado? ¿Qué? Sí, lo maté ¿Qué? ¿Te cojas lo que? A lo mejor me llevo esta Ajá Estoy en el filo Uy, me sigo acá Ponce y aprieta Sí, sí, sí Para que te puedas recuperar tu Tienes que salir Y aprieta Sí, sí Ahí está Ah Mantengo o solo aprieta Para que te recargue Sí, te cueres tu Tu chaleco La armadura Salir de la bola Oye, hay cangrejillos ¿Por dónde está esta cosa? Uy, estoy seguro Uy, esta cosa rebota En los árboles Güey Sí, sí Es realmente complicado De manejarlo ¿Qué tal porquería? Pero que se maten Entre ellos Y yo me bajo al último Fai, fai del tigre Ese es el que maté Hace un momento A ver, espera, espera Yo no tengo un baile Uy, un ñandú ¿Me lo llevó? ¿Va a dar la pena? No, no, no Creo que no Ya no, ahorita Uy, ¿y esto? No, no va a dar Ah, es tipo una silenciadora No, es horrible Oh, anda Chinga, chinga, chinga Sí, sí, sí Sí, estoy cerca Sí, estoy cerca Sí, estoy cerca Sí, estoy cerca Uy, hay gente arriba Arriba, arriba ¿Qué, qué, qué? Apareció una huella amarilla No, no hay gente Hay gente se enfovía aquí ¿Por aquí? Ya lo vi, ya lo vi ¿Me pueden ver? ¿Me podrán ver? Creo que sí, ¿no? Sí, me pueden ver Me pueden ver Creo que son team Creo que son team Creo que son team Lo mato No, me voy a correr Me voy a hacer el otro lado Que se maten entre ellos Uy, chinga, chinga Ah, no, estoy bien Ah, sí Pero es una armadura Mira, pero lo puedo Uy, chinga, chinga, chinga Chinga, chinga No Maldito gato De dos golpes Chinga Ahora sí, vámonos Se quedó hasta en la rueda A ver, había Esa Uy, tiene un chipote chillón Esta, esta, esta vaca Jaja, pura madura Este está en el mes de junio De los, de los LGBT Uy, mira, estás haciendo malabares Yo solo tengo este mod El de baile Chingaos Ya, en donde El laboratorio de investigación De S Nintendo Ya, ya lo tengo No, 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 no me voy a visitar No lo puedo creer Me equivoqué de botón Por la derecha A donde no hay que ir Donde no están todos Donde no hay que hacer Sí, por acá Pero es algo Ay, ya se van a matar Todo el mundo A ver VACIO Por aquí hay cosas abajo Ah, se me olvida saltar, maldición, abajo Yaniki, abajo Yaniki, ahí, ahí, mira, lo matamos, lo matamos, lo matamos, no, no, que no te mate, me está siguiendo, me está siguiendo, te voy a tu, pero no llego, chica, bazar, chilo, cabrones, 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 corre, 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 no, no, me bajó de ñandú, jajaja, des desuregués, cabrones, 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 cabrones. Por ahí hay cosas, sí, arriba a la derecha. Por acá, desaparece a la derecha. ayuniendo las pruebas de minerales ahí hay un escopeta así no 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 valen que no no es muy complicado un arco el topo repartido por esta supongo que será el la huellita está no uy acá hay gente no hay una ah sigue yendo re mal el hinchado tienes que escapar mira ahí está la zona ahí te estoy señalando en el mapa ay ahora que estoy muy cerca se ha matado acá se ha matado acá creo mira ves esta es la rata de la que te hablé la fusilaron los policías arriba esa esa lo mataron qué bastardos y lo peor es que fueron hueones disfrazados de policía mira hay un científico abajo róbale róbale chinga ah te hicieron salvo chinga y elige tú un objetivo acá taller de tomas yo taller de tomas bura no otra vez ay me confundo, ya me bajé, no sé por qué, me he bajado chinga, chinga, chinga mira mira, lo matamos lo matamos, lo matamos, lo matamos chinga mira, 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 esta solo, está solo, esta solo, esta solo, esta solo mira malditos gays ayyy uy corojo auxilia miren malditos uy me bajó, me bajó del uy, hey mira, baja bailecito, 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 bailecito Ven, ven, ven. ¿Cómo se cancela? ¡Ahí viene! ¡No! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! Manito gato. Estudiantes en Estados Unidos. No, todos vienen aquí. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ahí sí! Voy a agarrarme la granada ahí de una. ¡Gracias, gracias! ¡Ven acá, carnas! ¡Una banana! ¡Cinco morriones! ¡Uy, chicas! ¡Les mando, les mando, les mando! ¡No, no, no! ¡Cabrón! ¡Hay otro de cuatro! ¡Ah! ¡Cabrón, es de mierda! ¡Me lo llevo! ¡No! ¡Ah! ¡Cabrón, es de mierda! ¡Chinga! ¡Espera, espera! ¡Me curo, me curo, me curo! ¡Cabrón, es de mierda! ¡Cómo nos morimos! ¡Ah, no! ¡Me mandé yo, weón! ¡Qué ansiosidad! ¿Por qué has explotado? ¡Has explotado la... ¡Me lo llevo el otro! ¡Pero! ¡Qué diablo! ¡Qué diablo! Parece que son... ¡Ya bajó uno, mira! ¡Ya se agarró! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Chinga, ya me bajé! ¡Ya me bajé! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya me vio ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Arriba! ¡Mira, mira! ¡No tengo nada! ¡Estoy pelado! ¡Ven acá! ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo, soy yo! ¡No, no, no! ¡Abajo! ¡He visto a alguien! ¡Lo juro! ¡Acá! ¡Acá hay cosas! ¡Acá hay cosas! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira nuestro equipo! ¡Es un gorrión y un gato! ¿Nuestro equipo? ¿Qué? ¡Tipo zafata! ¡Somos lucha campan! ¿Serio? ¡Somos lucha campan! ¡Chinga, chinga, chinga! ¡No! ¡Es manse! ¡Vamos! ¡Ah, son buenos chingaos! ¡Tipo zafata! ¡Ahí ya tengo una granada! ¡Yo voy atrás! ¡Cuidado! Nada, eso es malo. ¡Como estamos ahí! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Tienes un patinado! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Un pinche hace! ¡Arriba, arriba! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Auxilio! ¡No me puedo parar! ¡No me puedo parar! ¡Auxilio, hermanos! ¡Estás esperando! ¡No, acá este cabrón! ¡Ay, no! ¡Eso se ve mal! ¡Ahora sí! ¡Jejeje! 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 ¡Se macaban los estos! ¡Hizo que había un montón allá arriba! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cabrón! 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 ¡Uy! ¡Pita, maldita! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡No, estaba sin nada! ¿Qué es esto? ¿Puedo romperlo? ¿Qué me cierra un rifle con una malnacida bala? ¡Ay, chingado! Solo está... ¡Uy, uy, la zona! ¡La zona! ¡No, no! ¡Chingada! ¡No, no! ¡Corre! ¡Me falta poco! ¡No, ya me voy! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Uy! ¡Ya estoy pelado de vida! ¡Me puedo poner más! ¡Uy! ¡Pasa que te habían matado! ¡No estoy acá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aca hay gente! ¡Aca hay gente! ¡Me dos de ellos! ¡Ah! ¡Maldito! ¡No! ¡Maldito! ¡Nooo! ¡Cabrones! ¡Auxilio! ¡Que tiene esta zona con el V! ¡No! ¡Y meten su granada porquería! ¡No! ¡Cabrones! ¡Chinga! ¡Chinga! ¡Necesito poción! ¡Va curarme! ¡Ay! ¡Brother! ayer acá abajo no 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 ayuda 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 aquí 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 no ya fue ya me voy abren solos no la zona de hoy me bajaron al piso y mataron a la rata no cabrón no muy bien me acaban a puro no ya te bajaron bonito pato malditos perros esa granada es muy cochina literal yo creo que si eres mio no que íntimo uy chinga la burbuja vamos 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 yo al frente creo que esta es la buena creo que esta es la buena no no he ganado nunca me pienso yo llegué máximo a los primeros veinte pero hasta ahí no más uy 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 están disparando aquí aquí disparanos disparanos aquí hay lluvia hay lluvia chinga chinga acá ayuda ayuda no 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 cabrón no no chinga no puedo ir no me estoy tomando la mamada no no era la buena no cabrón es de miedo acá cabrón ahhh no 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 me bajaron al piso nooo ahhh ¡Uy! ¡Mira! ¡Disparo gorriones, Thor! ¡No puedo disparar gorriones! ¡No puedo disparar gorriones! ¡Mira! ¡Ay, chinga! ¡Puedo disparar gorriones! ¡Disparo gorriones, fa! ¿Cómo has hecho esto? No sé, me agarre gorriones, o sea, ahí estaba. Mira, mira, por ejemplo, este... ¡Cookie! ¿Y este limitado? No, no, tengo nueve cargas. Tengo una granada de mofetas, tengo una granada de mofetas. Se lo sabe. Ahí voy, ahí voy. Esperen, esperen, esperen. Estamos dentro de la zona. ¡Chinga, chinga, chinga! ¡Ya la nace, ya la nace! ¡Chingado! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No, cabrón! ¡Pero tengo una armada que no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ayuda! ¡No, chingado! ¡Cúrate, escúrate! ¡Se tarda más este cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Corre! ¡Ah, no, no! ¡Por el cabrón, por el cabrón! ¡No, cabrón! ¡Cúrate! ¡Cúrate, sigamos, sigamos, sigamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Un zorrillo! ¡Chinga, chinga, 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 chinga! ¡Uy, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Después! ¡Después! ¡Bien! ¡Me curo, me curo, me curo! ¡Un rato! ¡Uy, qué dijeron, qué dijeron! ¡Muy bajito! ¡Eh, eh, eh! ¡Mátalo! ¡Mira, mira! ¡Comida, mira! ¡Acá, acá, 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 acá! ¡Cabrón es! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Recarga, imbécil! ¡Ya está! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Maldito! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre! ¡Para abajo! ¡No! ¡No, ya, 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 ya! ¿Y qué dijeron? ¡Ponjelo! ¡Esta! ¡Chancho! ¡Cuál, pájaro! ¡No, sube, 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 sube! ¿Qué haces? ¡No, tú te alejes! ¡No, cabrón! ¡Mato! ¡Oye, son pocos! ¡Son diez! ¡Sí, maldita! ¡Mío! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya te mató? ¡Me mataron ya! Por aquí, a la izquierda había algo. ¡Rebota! ¡Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba! ¡No! ¡Mierda! ¡Ya me mataron! ¡Uy, ahí tú! ¡Falta! ¡No hemos hecho mucho el ganso, ¿verdad? ¡Bonito gato!